¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Si estás con ansias de ver a los BTC, dale like a este video. Si estás con ansias de ver al grupo BTC, llegamos al día más esperado. En este video voy a darte los canales, los horarios y dónde ver el grupo de BTC. Amigos de Noticias, estamos hablando de la presentación de este grupo en los Grammys Awards 2022. Que primeramente voy a darles ya la hora de la presentación para Centroamérica, que va a ser a las 7pm. Si estamos hablando de México, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador, 8pm. Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, 9pm. Argentina, Uruguay, Chile, 10pm. Y en España lo pasarán a las 1 de la madrugada ya del día siguiente. Muchos me dicen que a dónde van a pasar la presentación de los BTC, amigo de Noticias. Ok, amigo de Noticias, para toda Latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pueden ver por la señal de TNT. Para Estados Unidos, por la señal de SBC. Y amigo de Noticias, también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de YouTube. Ya que lo estarán pasando con comentaristas profesionales de alta calidad. Se va del día de hoy. Estamos hablando domingo 3 de abril de este año 2022. Y déjenme saber en acá los comentarios si cuál nominado estás apoyando. Y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios. Más adelante más información al respecto sobre horarios, canales y dónde ver todos los Grammys de este año 2022. Bueno amigos de Noticias, esta es la información que yo les tengo. Yo soy Enterate con Víctor. Nosotros nos vemos hasta en el próximo video.